Me enoja, me falta el aire y me convociona tenerles que dar una pésima noticia. Hace unas horas o hace unos minutos, realmente, unos minutos acaban de asesinar a nuestra candidata, de Celaya por Morena, a Gisela Gaita. Esto es algo que nos tiene enojados, conmocionados, de luto. Pues vamos a suspender actividades de campaña y queda demostrado, por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más. Que tenemos un Estado fallido y que este Estado tiene que tener un cambio y que de ninguna manera, amigas y amigos, de ninguna manera pueden continuar en el cargo quienes tienen manchadas las manos de sangre y que no les ha importado absolutamente nada. Estamos en un Estado que le ha fallado al pueblo, que ha fracasado y que en estos momentos no tenemos palabras para el dolor que sentimos de haber perdido a una persona más de Morena. En este caso, a Gisela Gaitán, para quien pido un minuto de silencio. El PRIAN elimina a una candidata más de Morena, de tantas que han eliminado. Ahorita vamos a tener toda la información. Así es, todo México en shock con lo que acaba de suceder. Sí, esto acaba de suceder hace unas horas. Lamentable, se está empezando a correr esta noticia en todos los medios nacionales y locales, sobre todo. Y lamentable, como bien mencionan ustedes en el chat, era una mujer tan joven, Gisela Gaitán, candidata de Morena para la alcaldía allá en Celaya. En Celaya, es que está terrible. Y pues, ahora sí que el PRIAN, que son los encargados, eliminan al candidata de Morena. Y ahorita le vamos a pasar las pruebas de por qué decimos que es el PRIAN quien está eliminando a estos candidatos. Y no es la única, porque tal vez no se han enterado, pero hay más. Y ahorita vamos a mostrar todo esto. Así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. El PRIAN, elimina, como ustedes acaban de escuchar, a candidata de Morena. Todo en México se ha quedado en shock con esta noticia que acaba de suceder. Así es, lamentablemente, miren, es de Celaya. Como ya hemos platicado, Celaya es una ciudad de las más violentas, si no es que en este momento la más violenta de todo el país. Y realmente, mis respetos para los compañeros morenistas que están representando en este momento al partido y a los intereses del pueblo en este municipio y en este estado que es Guanajuato. Porque literalmente se están jugando la vida y lo estamos viendo. La candidata ahí en Celaya hoy decidieron eliminarla. ¿Y por qué? Ustedes saben por qué. Porque iba a ganar. Ella iba a ganar. Y lo claro es que si hubieran visto que no había posibilidades, la dejan que siga. Si la eliminan, es porque ella tenía todas las posibilidades de ganar. Sí, lamentable. Y pues miren ustedes, esto es lamentable. Y sabemos que esto es parte de la guerra sucia del PRIAN. Ustedes escucharon que el mismo Castañeda dijo esto. Pero me parece lógico lo que... Y es negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador. O también con López Obrador, pero ya con ella. Con investigación de oposición, con chismes, con todo. Pero me parece lógico lo que... Y es negativo. Esto decía Castañeda antes de que se iniciara, pues, sobre todo más violencia e inseguridad en el país. Una guerra sucia de verdad, que igual ya Sabina Berman ha advertido en varias ocasiones. Son dos narrativas en contienda por ganar el poder en las urnas. Y si no se puede en las urnas, de otra forma. Por ejemplo, con un golpe de Estado propinado por el Poder Judicial. Esto se ha venido escuchando ya desde meses atrás. Y habíamos dicho que se iba a poner peor mientras se acerquen las elecciones en el próximo 2 de junio. Lo estamos viendo. Los mexicanos tenemos que estar alertas. Alertas sobre todo a la desinformación. Porque es lamentable como todavía en redes los fachos usan la muerte de la candidata de Morena y dicen ¡Todo esto es culpa de Morena! Morena solo trae muerte. ¡Qué bien lo que les pasó! Sí, se están alegrando. Se alegran los fachos de esto. Están llegando al extremo en redes sociales en decir ¡Ah, sí! Y ahora Morena se va a hacer el mártir. No, están diciendo que incluso el mismo Morena está mandando eliminar a estos candidatos para hacerse el mártir. A ese punto de enfermedad están los fachos diciendo que lo está haciendo el mismo partido de Morena para hacerlos quedar mal a ellos. Cuando es Guanajuato, es Ilaya. Cuando están todas las pruebas de que es un arcogobernador. ¡Ah! Pero ahora dicen que es el mismo Morena y que el presidente es el que está detrás de todo esto. Quienes están detrás de todo esto son los mismos del PRIAN. Si no me creen, escuchemos esto que pasamos la otra vez sobre a un joven que eliminaron también del crimen organizado pero confesó que es el PAN quienes paga para que extorsionen para que vuelvan a ganar ellos. No me creen, escuchen. Ellos salconean todas las tiendas, todas, todas, todas las tiendas que abren o así o negocios grandes. Ellos las salconean para poderles cobrar piso y precisamente por eso quieren que gane el PAN para que ellos sigan robando, que sigan chingando a la gente y al compañero de tránsito que balasearon el PAN para que ellos sigan robando piso. Y precisamente por eso quieren que gane el PAN para que ellos sigan robando, que sigan chingando a la gente y al compañero de tránsito que balasearon en el... Ya saben en qué termina este tipo de videos, por eso se le ponen... De hecho, la imagen está muy horrible desde que está hablando, por eso se le ponen los cuadritos. Pero vean lo que dice. Este video creo que es de Guanajuato. De hecho es de Guanajuato. Es de Guanajuato. Y donde dice, por eso quieren que gane el PAN tanto los narcos, el crimen organizado, como el gobierno. Están coludidos. ¿Para qué? Para que tanto uno como el otro se den impunidad. Tú me ayudas, yo te ayudo. Porque son la misma cosa. Por eso es que el Estado está como está. Y como esta muchacha, esta candidata tan joven, iba a ganar, no la iban a parar. Yo creo que hacen sondeos, hacen sus encuestas y dijeron, ahora sí, Morena nos va a quitar el Estado. Decidieron eliminarla. ¿Qué va a pasar? De verdad, ahí sí, yo creo que tendría que entrar al presidente Guardia Nacional a darles protección a todos los candidatos de Morena, no solamente ahorita, sino después también de las elecciones. Sí, porque esto va a resear y sabían que esta, esta pobre joven, que la verdad que en paz descanse y nuestro más sentido pésame a su familia, Gisela Gaitán, que estaba muy joven, la verdad, y todos en Guanajuato decían que ella era la que iba a quedar como alcaldesa, allá en Celaya. Como dicen acá, aún frente a decenas de simpatizantes y a pocos minutos de terminar su primer día de campaña, fíjense, estaba terminando su primer día de campaña y frente a varios simpatizantes, pues agarraron y la balasearon. Esto fue horrible. Esto la verdad que es lamentable, lamentable, cómo se dieron los hechos, Gisela Gaitán, que es candidata de, o era candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, fue, pues, eliminada esta tarde mientras se encontraba haciendo campaña en la comunidad de San Miguel, Octopan. Hombres armados se acercaron al contingente y dispararon en repetidas ocasiones de manera directa contra la candidata, no fueron un disparo, fueron varios, quien quedó herida, tirada en el suelo y ensangrentada hasta que falleció y también hirieron a otra persona. Pidieron los, el auxilio de los cuerpos de emergencia, pero cuando llegaron los paramédicos del primer respondiente, pues, solo confirmaron que la candidata, pues, ya no tenía vida o ya había fallecido. Y, de hecho, aquí estamos viendo esto, que es donde sucedió, no le pongo volumen ni nada porque sí se escuchan. Se escuchan los disparos. Las detonaciones, se escuchan las detonaciones y la gente empezó a correr. Estaban en pleno meeting, esto ya estaba planeado, esto ya estaba planeado y solo estaban esperando el momento para hacerlo. Y, lógicamente, pues, ¿quién más manda a hacer esto? Porque ahorita, fíjense, los del PRIAM y todos los fachos están saliendo en redes sociales a decir que Morena lo planeó para culpar al PAN. Que Morena planeó la muerte de esta muchacha. Imagínense. Y que, está bien que le pase porque ese es el gobierno de Morena cuando estúpidamente para todos estos fachos quien gobierna en Guanajuato es el PAN. Ellos son los que gobiernan. ¿Quiénes mandaron a eliminar a esta mujer? Pues, lógicamente, fueron ellos mismos que sabían que les iba a quitar ese bastión allá en Guanajuato. por lo menos les iban a quitar Celaya. Iba a ganar Celaya por eso deciden eliminarla. Pero miren cómo son los fachos porque a nosotros, bueno, al menos a mí no me alegraría y no me alegra que sea, aunque sea, no sé, del PAN, del PRI, de MC, no me alegra. No me alegra que le quitan la vida a una persona porque hay hijos, hay familia, hay padres que sufren. No me alegra. Y cómo ellos sí se alegran de que sea, ah, es de Morena, jajaja, qué bueno. Vean cómo es la derecha y la gente que la integra. Son de mala entraña, tienen muy mal corazón y todavía dicen que es Morena quien planeó todo esto. Cuando sabemos, sabemos que es el PRI, y en este caso muy específico, el PAN. Es el PAN quien gobierna Guanajuato y que tiene aterrorizada a la ciudad de Celaya. La gente ha tenido que huir de Celaya. A mis primos los han secuestrado varias veces sin deberla ni temerla, haciendo muchachos trabajadores para quitarles camionetas, para quemárselas. A la gente tiene que huir de Celaya. Dicen algunos en el chat que el de la moto sabía algo porque hace señas. Pues no lo sabemos, la verdad que están las investigaciones y en el momento que hace señas no lo ponemos en este video porque se oyen las detonaciones y lógicamente pues nos censuran el video, el YouTube se pone muy estricto en ese sentido. Entonces, lo que sí es terrible y no solamente pues eliminan a la candidata, también fueron heridas dos personas más del contingente de Morena. Esto es obra del PAN, mañana me imagino que le preguntarán al presidente, el presidente ya debe estar al tanto de esta noticia que acaba de suceder y pues lógicamente ya me imagino que tienen acciones a tomar para el estado de Guanajuato quiera o no quiera el gobierno de Guanajuato que entre la Guardia Nacional y la Sedena es necesario y urge que entren a como dé lugar porque esto no puede estar ocurriendo. Muchas gracias micrófono rebelde por ese super chat que Dios te bendiga y te lo multiplique se agradece muchísimo. De hecho son es que estaba observando el video del de la moto sí efectivamente hace una seña muy rara como un segundo antes de que dispararan y probablemente estaba ahí coludido pero el presidente lo que comentó ya a raíz también de que fueron eliminados candidatos en otros estados él se le preguntó en la mañanera que qué pensaban hacer y él dijo es que el que pida el candidato que sienta que está en riesgo debe de hacer su solicitud a la Secretaría de Gobernación e inmediatamente se le va a brindar protección pues sí pero yo creo que se avientan los candidatos a hacer su campaña pero yo creo que en este caso muy en especial de este estado como es Guanajuato como es Jalisco como es Zacatecas que son estados que están guerrero que son polvorines yo creo que de facto se les debería de dar la la protección y los candidatos pues no hacerse los valientes de no me pasa nada porque ya vimos que sí pasa ya son muchos los candidatos que han sido pues eliminados desde que empezaron desde las pre-campañas los han estado eliminando entonces no hay que jugarle al valiente también un llamado a todos los candidatos a que ya no se arriesguen a que soliciten la protección pues ahorita y una vez que ganen pues también que sigan protegidos bueno en Guanajuato las cosas están difíciles porque acuérdense que el fiscal de Guanajuato pues es parte de la corrupción que hay en el PRIAM protegido por el mismo gobernador Diego Sinue entonces este vamos a ver qué es lo que responde el presidente pero yo creo que sí ya es hora de que actúe tanto la Guardia Nacional como la Sedena y la Marina pues en este estado que al parecer está controlado pues por los mismos panistas que a su vez controlan al crimen organizado y ya pasamos el video de este sujeto que eliminaron y él mismo lo confiesa ahora no son los únicos a los que han eliminado ahorita se está haciendo pues lamentablemente esto mediático y pues ahora sí que a nivel nacional porque hay videos porque hay videos etcétera pero más que nada porque también esto le conviene a la oposición les repito que la fachiza lo está manejando como que esto es culpa de Morena Morena solo trae muerte si no gobernara esto no pasaría o sea de manera estúpida lo digo porque en Guanajuato no gobierna Morena gobierna el pan pero ellos dicen que es culpa de Morena es culpa del presidente aun cuando Diego Sinué no va a las reuniones de seguridad y no quiere ni permite que la guardia nacional ni la sedena entren a Guanajuato pero es culpa según la fachiza estúpida es culpa del gobierno y de Morena aun cuando quienes gobiernan repito son ellos mismos y así lo están manejando en redes sociales hasta parece que festejan que fallezca esta esta joven porque era una joven Gisela Gaitán y lo parece que lo festejan en redes sociales claro que lo festejan toda la asquerosa oposición claro que lo festejan ahora esta mujer de hecho había dado su último discurso minutos antes y esto era lo que ella decía es momento de recuperar la seguridad que tanto anhelamos para nosotros y nuestras familias fue parte del mensaje de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya Gisela Gaitán quien fue eliminada la tarde de este lunes en el inicio de su campaña esto fue lo que decía Gisela Gaitán y lamentablemente pues estorbaba a los planes de la oposición y hay un video que inclusive menciona la misma Gisela Gaitán como parte de su campaña y que estaba difundiendo ella misma escuchemos esto Celaya se distingue actualmente por los niveles de inseguridad y violencia lo que hemos vivido en Celaya desde hace más de 20 años es una historia de atraso de un mal gobierno que no ha sabido guiar a Celaya a una historia de éxito hoy los celayenses nos sentimos sobrevivientes junto contigo quiero que seamos el cambio de nuestro presente con la mirada puesta en el futuro que juntas y juntos los celayenses encontremos el valor para enfrentar el miedo reinventar las cosas y transformar a nuestra ciudad Celaya es tuya y es mía es de tus hijos padres hermanos y abuelos es la ciudad de nuestra historia si nuestro día a día hoy es difícil ¿qué estamos esperando? escribamos un nuevo capítulo con todas y todos los celayenses unidos por un futuro mejor porque juntas y juntos nada ni nadie nos puede detener Celaya vamos a la transformación inclusive este mensaje de la misma Gisela Gaitán que la verdad que es triste porque estaba muy joven no tendría yo creo que más de 30 años no sé la verdad si esta muchacha pues inclusive era casada o tenía hijos la verdad no lo sé pero la verdad que triste que triste ver los mensajes de esta muchacha y saber que hace unas horas apenas le quitaron la vida pues sí la verdad que lamentable la verdad es que está muy delicada la situación porque miren ella iba para presidenta municipal de Celaya iba a ganar por eso la eliminaron y si ella iba a ganar quiere decir que la gente de Guanajuato también le quiere dar la gubernatura a Morena y en muchos municipios de Celaya también entonces qué quiere decir esto que la gente de Celaya ya no quiere al PAN porque saben que es un es un narcogobierno pero cómo se los quitan de encima cómo se quitan a estos nargo narcogobernadores narcopolíticos cómo los quitan del poder también para poder hacer a un lado el crimen organizado para que llegue a un gobierno que de verdad combata al crimen organizado en ese estado si ni siquiera permiten entrar a la Guardia Nacional no permiten tampoco que entre la Sedena solamente están trabajando con la policía estatal lógicamente que no permiten que entren tanto en Querétaro como en Guanajuato como en Jalisco porque estos narcogobernadores son los que están coludidos con el crimen organizado y para que puedan operar en estos estados sin que nadie les estorbe pues gozan del favor de estos gobernadrones eso es lo que realmente pasa pero irónicamente repito ahorita en redes toda la oposición y la fachiza echándole la culpa al gobierno de Morena cuando Morena no gobierna en Guanajuato cuando en Guanajuato repito no han permitido que entre ni la Sedena ni la Guardia Nacional ni la Marina pero según es culpa del presidente es culpa de Morena es culpa de este gobierno pero entonces están secuestrados están secuestrados porque cuando deciden ellos hacer un cambio y que se empieza a dar cuenta este narcogobierno de que la gente está decidiendo cambiar mandan eliminar a esta gente entonces el pueblo está secuestrado por eso es necesario que repito mañana no sé esto va a ser el tema de primera plana en la mañanera ojalá que el presidente pues tome las riendas y sinceramente pues use tanto la Guardia Nacional como la Sedena y la Marina para entrar a este estado y brindarle también protección a todos los candidatos sobre todo de la 4T digo también a los de la oposición que los que la pidan los que estén en peligro los que estén en peligro pero más a los de la 4T porque son de hecho los mismos preanistas quienes quieren eliminar a los candidatos de la 4T que saben que no podrán vencer simplemente porque el pueblo ya no les creen pero esto miren es importante que la gente sepa estos no son los únicos acontecimientos miren esto en México asesinaron a tiros a Jaime González Pérez candidato por el partido de Morena para el municipio de Acatzingo Puebla así mismo con González Pérez ya son 20 los candidatos asesinados en lo que va de campaña electoral ya son 20 hasta este marzo del 2024 y ya empezando a abrir bueno para hoy para hoy ya van 21 hoy no para hoy subió 24 24 para hoy fíjense esta nota que está dando Charlie era del 25 de marzo si de hecho miren aquí está la fecha ahí está la fecha del 25 de marzo al día de hoy son 24 candidatos eliminados y estábamos contando y 13 son de Morena pero qué casualidad que ni Ciro Gómez Leiva ni López Doriga ni Aristegui ni ningún medio chayotero menciona que han estado asesinando curiosamente a candidatos de Morena esto es importante que la gente lo sepa porque esto no lo están pasando los medios chayoteros esto todo es pues orden del propio PRIAN para eliminar a los candidatos de Morena porque saben que van a arrasar en estas próximas elecciones el 2 de junio ya lo habíamos dicho que mientras más se acercara la fecha para el día de las elecciones se iba a poner peor y desgraciadamente quitándole la vida a los candidatos son tan tontos y estúpidos que al eliminar a los candidatos quiénes son los únicos sospechosos para eliminar a los candidatos de Morena es el partido contrario exactamente pero como saben que también tienen en el poder judicial como decía Sabina Berman o consiguen todo lo que quieren en las urnas o dando un golpe con el poder judicial porque es quien los ampara porque es quien los libera porque es quien los protege hoy hay una guerra miren esto va para todos los mexicanos hoy hay una guerra en México aunque no lo crean hay una guerra de poderes entre el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo ustedes lo están viendo hoy aunque muchos no lo crean está sucediendo una guerra entre los tres poderes en nuestro país y es aquí donde el pueblo tiene que salir a equilibrar la balanza y apoyar al poder ejecutivo que en este caso es al gobierno de la 4T porque el presidente está enfrentando un monstruo tremendo de la oligarquía hay veces que dicen que están dando patadas de ahogado ahorita están tan desesperado la oposición que están dando patadas de ahogado a diestra y siniestra ya no les importa nada porque saben que lo están perdiendo todo y están tirando todo todo al asador para poder regresar al poder en este 2024 saben que su tiempo se les está acabando y lógicamente no quieren ser exterminados por eso el pueblo tiene que estar alerta a la información también lo dijo Sabina Bergman el pueblo los electores tienen que estar informados y no dejarse llevar por la desinformación que ahorita hay en los medios chayoteros como Ciro Gómez Leiva como López Doria como Loret como Aristegui que están bombardeando igual Adela Micha están bombardeando con todo al presidente a Claudia Sheinbaum y a este gobierno y no solamente están bombardeando ellos como medios sino vean ustedes con sus aliados del crimen organizado eliminando a los candidatos de oposición y eso el pueblo no lo puede permitir el pueblo tiene que despertar y no dejarse engañar por lo que está haciendo la oposición lo que quiere es crear un terror en el pueblo que esto es terrorismo quieren crear terror en el pueblo para que la gente no salga a votar para que la gente les dé el gane nuevamente a ellos son capaces de todo con tal de regresar al poder pero perdón que te interrumpa pero es que esto tiene un trasfondo que no podemos perder de vista Claudia Sheinbaum la tiene ganada de todas todas riéndose gana pero el plan C es lo que está en juego y es a lo que ahorita le están apostando a tumbar el plan C y es por eso que están haciendo todas estas pues crímenes en el estado y lo sabíamos que donde iban a atacar eran los estados en el interior de la república porque no quieren que en los estados gane morena diputaciones senadurías regidurías presidencias municipales no quieren que se ganen las cámaras y donde se puede hacer que no se aplique el plan C es en el interior de la república y es a lo que le están apostando y es por eso que no nos debemos de confiar de que como Claudia va a ser presidenta ah ya ya ganamos las cámaras no es cierto el plan C está en riesgo y por eso están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar las cámaras y echar para atrás las iniciativas que puedan echar para atrás y para no dejar pasar las iniciativas que traiga Claudia para hacer el freno que tanto desean ser y para ver qué dinero se pueden clavar para eso quieren las cámaras y es importante que hagamos correr la voz en nuestros estados de que no podemos permitir que se ganen las cámaras y que tenemos que salir todos a votar por Morena por PT por los de la alianza para que se concrete el plan C si de hecho es necesario votar por el plan C estaba yo diciendo que hay una guerra entre los poderes pero también están las instituciones autónomas o discautónomas porque ahorita ustedes acaban de ver que hasta el INE el propio INE también está sumado a las filas del PRIAM que Guadalupe Tadell pues no sirvió para nada en el INE más que para seguir cubriendo a los prianistas e inclusive a su amiga Xochitl Galvez ella misma lo dijo mi amiga Xochitl Galvez con un regaño va a bastar y ya ella se va a portar bien pero no y le valió es más Xochitl Galvez hasta ahorita no ha bajado su tweet Marco Cortés ya volvió a subir el Marco Cortés con los colores del INE el pan lo pasé en la tarde en el canal de Informa 24 ya no pasa nada no pasa nada porque pues ya saben que tienen al INE en la bolsa y fuera máscaras fuera máscaras porque ya no importa ya lo hacen abiertamente bueno ya que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Guadalupe Tadell es nuestra amiga y nos va a apoyar no han bajado nada ah pero las mañaneras del presidente las quitaron el libro del presidente están analizando para censurar no quieren censurarlos las mañaneras donde el presidente ha leído fragmentos del libro también y quien es el que lo quiere censurar el Reyes Rodríguez Bondragón el mismo que le deseaba la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador ahí está ojalá ya estuviera tres metros bajo tierra ese viejo vendeules de Palacio Nacional mejor que se calle porque todos los que le han deseado la muerte al presidente este mismo es el que está pidiendo la revisión del libro del presidente gracias ante una queja que metió Xochitl o sea a ella si la escuchan pero el delito federal y electoral que cometió Xochitl Galvez de usar los símbolos del INE no hay problema no pasa nada no hay problema amiga Xochitl no te preocupes nada más quítale el logo pero no te preocupes no te vamos a multar si no no pasa nada miren ahí está ahora el el propio Barco Cortés abiertamente dice solicitaremos formalmente que el INE haga campaña en medios solicitaremos que el INE haga campaña en medios para aclarar que los programas sociales no tienen paternidad es más con todos los huevos por así decirlo Marco Cortés dice vamos a hacer que el INE haga campaña que él ponga el dinero que el INE ponga los espectaculares ustedes lo están viendo ahí que no tienen paternidad y pertenecen a todas y todos los mexicanos a que veas quien manda cuando esto no es cierto claro que tienen paternidad y son del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la bancada de Morena aunque les duela pero ahí está miren usando los símbolos del INE las letras del INE ah y ahora el pan ya no es azul ahora es rosa ahora entienden por qué todos salían con la marea rosa pero los que salían en la marea rosa decían somos apartidistas no apoyamos a nadie somos ciudadanos comunes y corrientes que solamente salimos a gritar por la libertad de la democracia era lo que decían se acuerdan que era lo que decían la marea rosa pues ya vieron que la marea rosa no es eso y es más tanto así tenían miedo de que los descubriera que hay una entrevista que hace el mismísimo Hernán Gómez se acuerdan pero miren fíjense como no ni siquiera dicen le solicitamos respetuosamente al INE que que piso parejo que es una ridícula no ya exigen el INE debe hacer tal y tal y tal tal cosa porque así debe de ser y porque así se lo estamos diciendo que lo haga fíjate o sea qué autoridad le representa Guadalupe Tadei nada la agarran como trapeador ahora entiendo por qué ese día después de que Noronha denuncia que Xochir Galvez está subiendo las fotos con los espectaculares con el logo del INE por qué salió casi temblando y con la voz así quebrándose y amiga no te preocupes y ay respetuosamente sé que eres muy inteligente pues si se la hacen como se les da su gana la traen de trapeador Lencho todavía era como una autoridad para ellos en el INE lo respetaban pero estamos viendo que Guadalupe Tadei es un muñeco de trapo para ellos miren cómo estaba ese día y desde aquí le decimos a nuestra amiga Xochir Galvez que se quede solamente Xochir Galvez nuestra amiga Xochir Galvez nuestra amiga Xochir Galvez que se quede solamente con nuestra amiga Xochir Galvez que se quede solamente con el oficio en su Twitter y que de ser posible y sin atender sin la intención de coartar su libertad de comunicación manifestación y estrategia política respetémonos las imágenes institucionales ambas si es posible por favorcito o sea si es posible por favor amiga sin que te moleste para no coartar tu libertad de expresión pero y el presidente no el presidente si hay que censurarlo pero a ti amiga no te queremos coartar tu libertad de expresión pero el presidente llama oligarquía neoliberal hay que censurarlo o sea se dan cuenta se dan cuenta de todo esto o sea y la marea rosa eso es lo que representa porque les mostraba yo aquí lo que sacó el mismísimo Marco Cortés ya cambiaron el logo azul ahora es rosa ya son rosas ahora son rosas se quitaron la máscara y ellos dicen que eran apartidistas pero la realidad es que no y ustedes me imagino que todos los que están aquí apoyan a Xochitl ¿no? no 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 apoyan a Xochitl o no apoyan a Xochitl las mareadas rosas las mareadas rosas pues ahí está para que ustedes vean pero no Ciro Gómez Leiva dice que son ciudadanos el hipócrita y pues la verdad que sinceramente vendido y arrastrado de Ciro Gómez Leiva que la verdad me asquea verlo hablar como no son ciudadanos ahí veíamos a puros ciudadanos pero estos videos no los pasan no pasan donde les callan la boca para no decir que apoyan a Xochitl cállate no lo digas o sea nada más para que ustedes vean quienes son estos personajes y que hoy pretendan querer eh apropiarse de los programas sociales porque dice Marco Cortés vamos a exigir al INE que lance una campaña o sea que lo haga lo tiene que hacer que los programas sociales no se no pertenecen a ningún partido pero no la realidad es que el PAN votó en contra de los programas sociales y si tienen paternidad los partidos aunque les duela miren ahí está el presidente los los así votaron los partidos la propuesta del presidente López Obrador para elevar a rango constitucional la pensión de los adultos mayores el PAN a favor cero cero ahí salió Lili Tellez con Ciro nosotros vamos a mantener los programas sociales nosotros votamos a favor de los programas sociales hinche mentirosa hija de todas si dijo que ellas ellos habían votado los programas sociales y que ellos habían impulsado a que los programas sociales estuvieran en la constitución y miren y vean cero cero votos por parte del PAN ni un voto por parte de Xochitl votaron en contra pero todavía hay gente en endeja diciendo apoyamos a Xochitl porque Xochitl va a regresar los programas sociales y los va a mantener cuando si votaron en contra y Xochitl es de las primeras que pensaba o que decía esto las pensiones para adultos mayores deben ser temporales solo fomentan la dependencia y el conformismo se debe reintegrar a los adultos mayores a la fuerza laboral porque también para ella así como lo dijo Fox son huevones esto los mantendrá llenos de vida y propósito ah pero a ella no la pongan a trabajar a ella no oye a los 90 años póngase a trabajar abuelito para que tenga sentido su vida para que le dé un propósito a su vida a los 90 años póngase a trabajar no está ahí nomás sentado y todavía decía la Xochitl Galvez que quería pedir su derecho de réplica con el presidente porque ella jamás dijo que se iban a quitar los programas sociales y aquí están los twitter para lo que es bueno Xochitl Galvez para vivir de huevona del erario público brincando para todos lados para estar comiendo de manera asquerosa y llenarse como toda una tripona del erario de los mexicanos para esto sirve nada más Xochitl Galvez mírenla va a andar come y come y come y come ven para eso si le gusta Xochitl Galvez esto es lo que representa la asquerosa oposición no o sea vean esto es Xochitl Galvez o sea esto es Xochitl Galvez que más les podemos decir es un circo o un show o una payasada que ni siquiera la misma oposición miren puerca todavía o sea ni la misma oposición soporta esto y ha perdido mucha gente muchos votos mismos panistas que no quieren votar por ella no quieren ya votar por ella de hecho ella está dirigiendo ahorita ya su campaña su intento de campaña a gente que no se identifica con ningún partido ah pero el presidente no tiene clase miren miren la elegancia de Francia que se consiguieron y sé que hay algunos fachos aquí miren la elegancia de Francia que se consiguieron no espérate de eso piega los chicles cuántos chicles pegados deja cada restaurancito que llega a comer a cada fondita antes de comer yo creo que se saca el chicle lo deja pegado come después agarra el chicle y se lo vuelve a llevar o ahí lo deja dejen de como coma las cochinadas que hace de andar pegando los chicles muchas gracias Eduardo Rivera por ese super chat que Dios te bendiga dice yo ya estoy perdiendo la paciencia que carajos espera el presidente para dar un manotazo en la mesa el INE y el poder judicial ya se pasaron entre más te agachas más te ven los calzones ante esta respuesta muchas gracias mi estimado Jorge Rivera y déjenme decirles que eso pensamos nosotros y queremos que haya acción pero ustedes están viendo que no tiene la mayoría en el senado o la mayoría calificada que el poder judicial está en contra de este gobierno que los organismos autónomos están en contra de este gobierno estaba yo viendo un análisis hoy en la tarde de Beatriz Pagés que de hecho mañana vamos a hablar de eso y la Beatriz Pagés decía luchemos con uñas y dientes para ganar la mayoría del congreso porque aunque gane Claudia si no tiene la mayoría la vamos a hacer pedazos mañana vamos a hablar de ese audio que se filtró entonces como quieren que el presidente accione o haga todo de un chingadaso cuando tiene tantos enemigos inclusive hasta los propios medios no es que miren simplemente un ejemplo muy reciente el presidente decreta quitarle el campo de golf a Salinas Pliego un decretazo que dijo ya no más vamos a esto ya no puede esta situación ya no puede estar así le quitamos el campo creo que una semana después a más tardar el poder judicial ampara a Salinas Pliego el poder judicial echa para atrás lo que hizo el presidente y que pasó que después la secretaría de gobernación entra al quite y ahí analizan y se dan cuenta que no procede ese amparo pero el poder judicial ya le estaba regresando al campo de golf a Salinas Pliego porque no tienen la mayoría en las cámaras hay muchas trabas muchas gracias de sangre azul por ese super chat Dios te bendiga y se le tiene miedo porque saben que el PRIAN son los narcos pues es que todo México saben que el PRIAN son los narcos todo México lo sabe por eso aquí es donde entra la función del pueblo aquí es donde entra que el pueblo tiene que estar pues hacha tiene que estar trucha para todo esto que está sucediendo y estar informándose la verdad es necesario estar informándose porque la información es poder como dijo el presidente una vez si no existieran las benditas redes sociales ya hubieran hecho pedazos a este gobierno ya hubieran hecho un golpe de estado y quitado al presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo hubieran hecho sin embargo porque se ha mantenido todavía esta 4T por todos nosotros por ustedes que nos están viendo que son parte del pueblo por nosotros que también somos parte del pueblo de nuestra trinchera les informamos también a la gente si no fuera porque el pueblo apoya esta cuarta transformación el presidente ya lo hubieran hecho pedazos entonces es importante que el pueblo respalde ahora más que nunca al presidente y sobre todo a los candidatos ahorita de la 4T sobre todo a la doctora Claudia Sheinbaum a Rocío Nale o sea los candidatos de la 4T que van en alcaldías Clara Brugada que va para jefatura de gobierno de la Ciudad de México también la tiene difícil difícil no porque no pueda ganar sino por toda la guerra sucia que están lanzando el PRIAM y sobre todo Santiago Tawada contra ella lo mismo contra Claudia Sheinbaum lo mismo contra el presidente no han podido tumbarlos repito porque gracias a las benditas redes el pueblo está informado y ustedes no pueden ser engañados así es y también por decisión de ustedes de buscar la información y no quedarse viendo los canales en la televisión o estar poniéndole a Radio Fórmula o Aristegui en el radio también es de reconocer la gente que ya no les cree a estos medios chayoteros que lo único que quieren es pues apoyar a toda esta bola de ratas y asesinos para que sigan gobernando a ellos no les importa a los chayoteros no les importa incluso ser cómplices de esta bola de asesinos con tal de ellos recibir un chayote la gente está cansado de eso y es por eso que también ya está buscando información en medios alternativos ahorita pues el propio INE pues ya escucharon ustedes que dice Guadalupe Tadell que Xochel es su amiga y que pues si es posible si es posible porque así lo dijo para no coartar la libertad de expresión de Xochel quítalo amiga al presidente si vamos a darle en la mauser vamos a censurarlo todo porque mire también que está saliendo no solamente quieren censurar el libro del presidente sino ahora le exigen a AMLO eliminar la foto donde le entrega Claudia Sheinbaum el bastón de mando también o sea hasta esta foto donde el presidente le entregó a Claudia Sheinbaum el bastón de mando quieren que la elimine quieren que la elimine porque ni Xochel Galvez ni Tabuada que fueron de imitadores a que les entregaran un bastón y ellos pidieron una barota así grandísima el palo de los algodones el palo de los algodones que pensaban que mientras más grande pues van a tener más autoridad más power fíjense ellos fueron a copiar al presidente y fueron a que le entregaran bastones de mando ah pero como no tuvo efecto sus bastones de mando por más grande que estuviera pues ahora quieren que eliminen esta foto pues si fue un acto de partido fue de un acto interno de morena porque le habrían de eliminar ya no saben por dónde buscarle miren se acuerdan cuando querían eliminar al AMLITO que porque representaba al presidente Andrés Manuel pues les falló de que si lo querían eliminar si querían pero les falló y ahora no solamente está el muñequito oye ahora hay hasta chanclas calcetines playeras gorras gabanes hay de todo lo que se puedan imaginar no les ha caído el 20 que entre más atacan a la figura presidencial al presidente Andrés Manuel a Claudia Sheinbaum como que se fortalece les regresa todo como boomerang y todo se les revierte y no les acaba de caer el 20 aun y cuando vieron en las encuestas que en esta campaña sucia lejos de restarle credibilidad y aceptación al presidente Andrés Manuel se fue 11 puntos arriba en 3 meses y los millones que le invirtieron no buscan como callar al presidente no buscan no saben que hacer y quieren imitarlo porque fíjense están las mañaneras y salen las 8 y sus mañanetas que pura burrada dice no se compara a lo que hace el presidente pero es claro que al no poder callarlo quieren imitarlo y tampoco pueden ahí está el caso les repito que ahora quieren censurar la foto donde entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum cuando ellos recibieron su bastón sote querían censurar el anlito como dice Lucero no lo consiguieron de hecho si lo censuraron pero a la gente le valió gorro ahorita Lencho Córdoba Lencho Córdoba está diciendo que ya no hablemos nuevas lenguas así es Lencho Córdoba el expresidente o ex consejero presidente del INE que se decía imparcial y que ahorita apoya a Xochitl y que abiertamente llamó autoritario a AMLO pero era imparcial pues resulta que dice que no debemos hablar nuevas lenguas porque eso de hablar vulgar es someterse a la dictadura de AMLO y no es mentira no es mentira escuchen lo que dice el propio Lorenzo Córdoba esto igual lo pasé en informa si no más no me equivoco la conferencia de prensa mañanera como se le dice no me gusta a mi hablar nueva lengua así que prefiero decir conferencia de prensa matutina Orwell enseña porque no hay que hablar como el poderoso quiere que hablemos es un símbolo de sometimiento y de abuso de la autoridad by the way pero bueno por cierto la liberación ahora resulta que una forma de hablar del presidente que todos asimilamos como algo muy normal resulta que es una imposición de la dictadura y el autoritario del presidente Andrés Manuel entonces no no le vamos a llamar ya mañanera ni vamos a utilizar ninguna palabra que utiliza el presidente en la mañanera ahora resulta y si Xochitl dice mañaneta ahí si está bien dicho pues lo dijo Xochitl ahí si está bien ahí si está bien dicho pero mañanera no no mañanera no porque lo dicen los comunistas pero si la otra dice mañaneta no si ahí si podemos decirlo como ya quiera no de veras que están pero bien locos por ahí Eduardo Rivera muchas gracias por ese super chat aquí dice Lorenzo Córdoba ya Orwell advertía que la simplificación del lenguaje era un medio que los autoritarismos usan para imponer su modo de razonar y de pensar la vulgarización reduccionismo y simplificación del lenguaje oficial del actual régimen tiene el mismo propósito o sea resulta que el presidente es vulgar porque dice mañanera y la gente de manera habitual dice mañanera o sea el hablar de manera coloquial es vulgar y corriente y por eso estamos sometidos al a este dictador yo nada más y lo dije también en la transmisión que saqué esto le recuerdo a Lorenzo Córdoba porque se acuerda del audio cuando denostó a las comunidades indígenas y se le refresca la memoria porque ahora nos quiere dar clases de lenguaje correcto y toda la fachiza excelente es que Lorenzo Córdoba es muy educado tiene clase le recuerdo a todos esos guanafifis y que también andan de cola arrastradas que él dijo así literalmente había uno no mames no te voy a mentir te voy a decir como hablaba este cabrón vengo guanajuato yo jefe gran nación chichimeca aquí los diputados para nosotros yo no permitir tus elecciones ah pero hablar de ese modo no es vulgar no que finísima persona es una finísima persona y todos los fachos enendejos es que él tiene clase cual clase es igual de corriente que muchos de los fachibrutos que lo apoyan o que andan de arrastrados incultos sobre todo incultos y sobre todo hablan esto cuando su botarga es totalmente corriente vulgar e ignorante y no lo decimos nomás nosotros lo dicen también los prianistas como ángel verdugo ya no la quieren ni ver quien lo más lo dijo guadalupe lo a esa que sus amigas de las lomas ya no quieren saber de ella después de sus postres exóticos después de entrevistas que dan la cama después de las propuestas que hace con el angos mes bruera de poner hoteles abajo de los puentes para que todo el mundo pueda ir a tener relaciones tranquilamente y que sea gratis pues obviamente sus amigas de las lomas tampoco ya no la quieren ver y me da risa porque todos estos que dicen es que Lorenzo tiene clase el señor si sabe hablar y que van a entender los chairos que son corrientes se olvidan de como hablaba de las comunidades indígenas y como decía mamón no mames cabrón porque entre micrófonos y delante de los fachibrutos es educado pero detrás se muestra como realmente es un vulgar y corriente aparte no vengan a hablar de clase repito cuando su botarga es totalmente corriente ignorante vulgar y quien más lo dice decía lucero el caso de guadalupe loaiza que la primero la comparó con la virgen de guadalupe y después ya la comparó pero con maría magdalena antes de que se convirtieran y deja de eso más bien era como cuando jesús echó unos demonios en un puerquito más bien era el puerquito pues si porque no pero no es no es la única igual está el propio ángel verdugo él dice esto lo pasé hoy en la tarde en el canal de informa 24 leyó el libro de xochitl xingona y miren lo que descubrió ángel verdugo al leer el libro de xochitl xingona no lo digo yo eh y si hay fachos aquí escúchenlo esta es la portada del fíjate que un detonata me dijo dile ángel que hablen del libro xingona ya lo leí me lo eché de un tirón de un tirón ahora pienso de este libro que es lo mejor que se ha escrito a la fecha sobre xochitl lo otro es basura porquería este es un verdadero libro con algo que para un estudioso del quehacer político mexicano es riquísimo este libro porque porque ahí va a encontrar la respuesta de por qué la ingeniera no puede cambiar ahí empieza de la vida de ella muy bien escrito el libro te atrapa como si fuera una novela pero ahí a quien ves a una mujer malhabrada corriente dirían en mi tierra malhablada irrespetuosa desordenada que no acepta la disciplina elemental de trabajar en un gabinete de las jerarquías en una estructura se nos van a ir otros 5000 detonautas ángel se nos van a ir otros 5000 detonautas que puedo decir una de las cosas que yo tengo por norma públicamente y privadamente es expresar mis puntos de vista no para quedar bien lo está diciendo un panista de esos dignosauriotes panistas que no soporta a Xochitl y Galvez porque esos panistas que vienen de antaño no de ningún momento estuvieron de acuerdo ni siquiera unirse con el PRI acuérdense que PRI pan se odia los únicos que estuvieron de acuerdo de lanzar al PRI y someterse a Claudio X fueron el grupito este del Meco Cortés pero de allá afuera estos como ángel verdugo no se han cansado de señalar lo que todo el mundo vemos y no han sido los únicos opositores que se le van en contra también está el mismísimo Gilberto Lozano que ya hasta aparece de la 4T eso ahora Xochitl va va en paquete va en paquete eso va con el malio Fabio Beltrones el alito moreno el marco Cortés toda la bola de rufianes y ratas no va sola o sea ay no yo voto por la persona cual persona si es una abortera atea y porque le dedico más tiempo a ella porque ella es un engaño al menos la otra lo dice al menos la otra te dice yo voy a hacer el segundo piso de la cuarta transformación yo voy a darle continuidad al proyecto de nación que tiene López esta otra se hace estúpida se viste amarillo azul verde le dice a la gente lo que le conviene porque está jugando a perder y si no venlo en el próximo chicle que pegue o el siguiente brinco que pegue pero a mí me da vergüenza y asco siquiera que en otros países vean que tenemos a esta persona como candidata a presidencia me da vómito náusea ¿cómo? no somos un país bananero no somos un país de estúpidos esto que dice Gilberto Lozano yo me lo pregunté cuando vino la diputada Cayetana a darle su apoyo incondicional a Xochitl Galvez yo me pregunté ¿qué no sabe quién es Xochitl Galvez? o sea ¿cómo es que mandan a alguien de la monarquía española a darle su apoyo de toda la ultraderecha española representando a toda la ultraderecha de Europa a darle su apoyo a Xochitl Galvez yo de verdad todavía me sigo preguntando ¿qué no sabían quién era Xochitl Galvez? la que pega los chicles la que anda brincando la que se viste de luchadora la que habla con puras groserías la que se corta el dedo la que un día dice una cosa y al otro día dice otra de verdad creo que nada más mandaron a la Cayetana como por puro trámite pero si después se pusieron a investigar tantito yo la verdad sí creo que se arrepintieron de haber venido a dar su respaldo que no sirvió para nada pero por lo menos sí quedaron peor de lo que ya estaban pues sí la verdad que pues bueno esto es lo que lamentablemente está pasando en nuestro país y hoy pues como repito al principio de la información pues lo que sucedió con la candidata Gisela Gaitán allá en Celaya Guanajuato eliminan a candidata de Morena y no es la única ya van 24 candidatos de Morena que eliminan rumbo a estas elecciones y que no están pasando en los noticieros no son 13 son 13 bueno 24 candidatos en total y 13 son de Morena sí son 13 de Morena y los otros son de casi todos son de MC y solamente uno del PRI y uno del PAN pero a lo que vamos con esto es que esto no lo están pasando en los medios trayoteros no lo pasan en los medios trayoteros a menos que afecta a la oposición entonces sí hablan de ello y con esto pues alertamos a toda la población para que esté al tanto y lo habíamos dicho desde hace unos meses es que esto se iba a encrudecer rumbo a las elecciones del 2 de junio lamentable lo que pasó nuestro más sentido pésame ahora sí que todo México en shock con esto que acaba de suceder y ya vieron pues todo lo que están en contra tanto el INE el poder judicial o sea todo todo hasta los medios trayoteros en contra del presidente en contra de Claudia en contra de los candidatos de Morena y en contra sobre todo del pueblo del pueblo y para detener el plan C pero bueno amigos pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que los apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa así es muchas gracias por acompañarnos si les gustó esta información pues los invito a que no se vayan no se vayan por favor sin antes darle like a este video y de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando con los super chats con las membresías del canal y las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y también en el canal de YouTube y de igual manera los invitamos a los canales alternativos Informa24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo Zona Noticias y Ed y Charlie